¿Cómo fue actuar y dirigirse en Calzón sin Inspector? No había hecho, empezaba en el cine. No había filmado nada. No había filmado nunca nada. Pero todo el mundo me decía que él estudió en la escuela de teatro y tenía mucha fama de que era muy buen actor. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, yo te puedo ofrecer algo, pero no te vayas a ofender. Pero lo que pasa es que yo quiero hacer ese experimento porque no tengo la experiencia. Entonces yo quiero que tú te disfraces igual que yo, que yo era Calzón sin, ¿no? Después en Calzón sin Inspector. Sí, fue Calzón sin Inspector. Y le dije, tú te aprendes todos los diálogos y te aprendes el personaje y lo hace el personaje. Y entonces yo te puedo dirigir a ti. Y entonces cuando ya hayamos puesto la cámara y hacíamos todos los ensayos y todo, entonces pues yo te voy a pedir que te salgas y yo me voy a poner. Y a mí me da un poco de pena, ¿me entiendes? Porque era un poco raro. Pero... Pero...